Se me va a explotar esto, o sea, es que no va, mira lo que está haciendo ¡Hola, guapas! Bienvenidos una semana más, un domingo más a... Aquí, no sé si el domingo no sé qué día va a ser, pero bueno En Instagram, esto va sobre todo dedicado a las personas guapas de YouTube, eh Que no están tan al tanto de mis publicaciones en el Instagram Que es esto de aquí, que si os apetece, pues me seguís Si no os apetece, no me sigáis, no pasa nada Lo que pasó en Instagram es que yo dije que para el millón de followers en Instagram Iban a sortear mi móvil Y claro, cuando llegué al millón pensé, va, pues a lo mejor esta gente no se acuerda Pero claro, las personas guapas son muy listas y muchas me lo empezasteis a recordar Y dije, vale, ya no cuela y tuve que sortearlo El tema es que yo sorté mi móvil, sorté el mío móvil Lo ganó una chica y me he comprado otro ¿Qué he hecho? Para despedirme de ese mi móvil con el que había trabajado tanto tiempo Y había vivido tantos momentos especiales, había hecho tantas fotografías y había grabado tantos vídeos Durante estos últimos dos años, pues para despedirme he publicado mi móvil en el Instagram Bueno personas guapas, ya son las 8, incluso más tarde son las 20.01 y yo dije que a las 8 os informaba por stories así que ya vamos tarde Estoy bastante nerviosa porque no sé cómo va a salir esto, no sé si se me va a morir el móvil Pero en fin, vamos a intentarlo A ver, vamos a Instagram, vamos a stories Aquí es un infinito de mis stories Voy a poner mi teléfono Vale, publico Alex, estoy un poco nervioso Publicado No me llaman ni Dios No me llaman ni Dios Primera llamada ¿Hola? Oh my Dios mío, soy muy joven ¿Cómo se llamabais? Pablo y Teresa Pablo y Teresa Estáis en el próximo vídeo de YouTube del domingo, saludad Hola Hola Muy bien, tío ¿De dónde sois? De Corrella, Navarra ¿Y qué estabais esperando? Ah, se ha bloqueado FaceTime ¡Hola! No, se me ha ido ¿Por qué se van los FaceTimes? ¿Hola? Es que se cortan ¿Hola? ¡Hola! Voy a poner un momento Moda avión No me va el móvil ¡Se me ha muerto! Ahora Whatsapp FaceTime ¿Pero por qué cojo FaceTime y se me va? Hola Se está volviendo loco el móvil No funciona Yo no estoy tocando nada Madre mía Madre mía ¿Cómo está la vida? Hola, ¿quién hay? Hola ¿Cómo te llamas? Alba Qué ilusión Ay, habla que quiero mucho Y yo a vosotros Hasta que se me parecó ¡Bien! Hablando porque yo me he escogido ¿Por qué? Porque estoy brincando Si averiguaste Pero sigue la canción ¿Cómo te llamas? Paloma Alex Hola, guapa Hola Qué guay Qué guay, qué guay ¿Estás sola? No, con mi novio Hola, novio Hola Se llama Rodrigo Rodrigo, ¿qué tal? Rodrigo, ¿a ti también te obligan a ver los vídeos o qué? Sí, sí, pero no Muy bien, me encanta Ah, bueno, menos mal Te encantan los vídeos Otro novio, obligado, ¿eh? ¿De dónde sois? ¿De qué tenéis? ¿Cuántos tenéis tenéis? Eh, 18 Oh, estoy temblando No tiembres, cógela, Rodrigo Pero guay, me encantan tus vídeos, Paula Gracias, preciosa Sí Que no os va el FaceTime Que no nos cojas ¿Por qué no os va? Oh, sí Guapa Pero no se oye Eh, pero se va el FaceTime Se va Buah, pobrecica Pobre Que había que seguir la canción del malecón Ay, perdón Vamos a repetirlo, ¿vale? Hasta que repetimos Hasta que se saque el malecón Vale, ahora ya pondré este trozo Hola ¿Hola? Me sabe súper mal por los que lo cojo y se corta Porque se deben cagar en todo Hola ¿Hola? No la oigo, pobre No te oigo ¿Tú tampoco? No te lo enveje, pobre Vamos a hablar por señas No Se ha ido Se ha ido, pobrecita Se ha ido, tío Está ahí, está como ahí Está, pero no está Hola Hola Hola, Paula ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? David ¿Cómo que tienes mi número? Ah Anda, que se hace que el malecón Bien, es la segunda que lo he adivinado ¿Cómo te llamas? Estáis ¿Y cuáles son las 100, estáis? 15 Es que no es tú ¿Estás nerviosa? Sí, mucho ¿Por qué? Porque no Te lo he cogido a la primera No, no, llevo 300 llamadas casi Hostia Ah, claro, que son las 8 y media ya Ella quiere mambo para No puede ser No puede ser No puede ser Pero sígueme la canción, joder Ella quiere mambo para la baila Ella quiere mambo para la baila No puede ser No puede ser No puede ser No te oigo Tú tampoco Hemos de hablar por señas, ¿vale? Corazón ¿Hola? ¿Es Paula? Sí ¿Pabla mucho? Claro ¿Cómo te llamas? Claudia Vale, le digo mucho a mi amiga Sara que estuviera aquí conmigo ¿Quién? A mi amiga Sara Bueno, la voy a saludar para el vídeo de YouTube, ¿vale? Sara de Villatuerta, un saludo muy fuerte Hello Hello How are you? ¿Qué tal? Sí ¿Cuántas sois, a ver? No nos podíamos creer esto Nunca nos ha tocado nada Pues mira, os ha tocado Madre mía, qué fuerte ¿Cómo os llamáis? Yo Belén Yo Lara Y Alba Belén, Lara y Alba Rata de los patas Estorias de la vida ¿Pablo es Paula? Un, dos, tres Un pasillo de María No puedes creer ¡Paula! Dime ¡Paula! ¡Que te ayudo! ¡Hemos llevado 300 veces! ¡No te digo algo más! ¿Cómo os llamáis? Lucía, David, Inés y Paula Lucía, David, Inés y Paula ¿Y sois personas guapas los cuatro? Hoy hago un traicionero ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Así me gusta! Muchas gracias, ¿vale? Por llamarme Que me hacéis mucha ilusión siempre Todo lo que hacéis ¡Ya lo he venido, tío! Estoy flipando He salido un vídeo De amor a esa Paula ¿Sabéis que no habéis colgado, eh? Hello Hola Hola ¿Eh, Paula? Sí Ay, mami, que la coña Paula ¿Cómo te llamas? Me llamo África África, tranquila, tranquila ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Sí ¿Por qué? Me ponéis nerviosa a mí No quiero que estéis nerviosas A ver Hola Tenía mucha ilusión de hablar contigo Y ahora está aquí ya Y seamos mal Ya, lo sé Pero yo me espero Yo me espero Que se tranquilice Que yo siempre les digo Que no se pongan nerviosas Que no pasa nada Oye, que vengas avance ¡Venga, venga, venga! Oye, no te pongas nerviosa Porque soy una persona normal como tú Así que no te pongas nerviosa, ¿vale? Imagínate que estás hablando con tu amiga Un beso Y un beso a tu madre, ¿vale? De nuestra parte ¡Venga, gracias! Y sigue siendo tan guapa Y vosotras ¡Adiós! 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 ¿Sí? ¡Aaah! ¡Ay, no, no puedo creer! ¡Nadie me sigue la canción! ¡Nadie me quiere! ¡Hola, espere! ¡Claro! ¡No, no puedo creer! ¡Es que te quiero mucho! ¡Ay, pero no llores! ¡No te pongas nerviosa! ¡No! ¿Y si conmigo pasas el...? ¿Qué dices? ¡Rato! ¡Vamos a ser felices! ¡Vamos a ser felices! ¡Felices los cuatro! ¿Eres pasajón, verdad? ¡Claro! ¿Llevas mucho rato llamando? Eh... Yo como 300 llamadas ¡Joder! ¡Hola! ¿Pabra? Estoy enamorado de cuatro... ¡Babies! ¡Teníais que decir babies! ¡Era fácil! ¿Cómo os llamáis? ¡Hola, hola! ¡Sofía! ¡Millan Sofía! ¡Sofía, Laura y Lucía! ¡Sí! ¡Yo soy yo! ¡Traidora! ¡Ya la verdad! ¡Me sigo esperando! ¡Claro y abusadora! ¡La gente está comentando! ¡Cúntame un chiste, Yumara! ¡No sé! ¡Que estén muy nerviosas! ¡Va! El primero es de curra ¡Van tres y se caen del medio! ¡Tres! ¡Van tres y se caen del medio! ¡Dice! ¡Sí! ¡No dije mal! ¡Estoy muy nerviosa! ¡No te pongas nerviosa! ¡Que yo soy una persona normal! ¡No pasa nada! ¡Se me ha muerto el canario! El móvil está bloqueado, personas Pero bloqueado Y el flash este que no sé qué está haciendo ¡Buah! Es que se me ha muerto el móvil O sea... ¡Mira el flash! ¿Qué es esto? Yo poné llamadas ¿Por qué tenés llamadas? O sea... Ni se apaga Estoy... ¡Ah, sí! Vale A ver... He apagado el móvil Porque es que está ardiendo lo siguiente A ver... Gente... Se va a explotar, Andy Se va a explotar, Andy Se va a explotar esto O sea... ¡Mira lo que está haciendo! ¡Eh, eh, eh, eh! Tú, que ya te estoy viendo Que te me vas del vídeo A ver... Primero siento que tengo que justificar Estos efectos especiales Que acabáis de ver Y es que yo le pregunto a mi hermano pequeño ¿Qué quieres que haga para terminar el vídeo? Y me dijo Pues que explote el móvil Y dije Vale, va, pues lo hago Así que nada Esto ha sido el motivo Y ahora sí podemos continuar con el vídeo Y bueno, señores guapas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Un saludo muy, 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 muy requete fuerte Así que si os ha molado Y queréis que se repita Dadle ahí un buen like gratuito Es ganarles Y suscribirse También Nada más Eh... Me sale fatal por los que no han podido llegar a hablar conmigo Pero bueno Que gracias por haber estado ahí Los que habéis llamado Los que no habéis llamado Todos en general Y nos vemos en el próximo vídeo Un beso ¡Suscríbete al canal!